Kerem Bursin y Ander Zell, una de las parejas más queridas y populares del mundo de la televisión turca, tienen una gran base de seguidores no solo en la pantalla sino también en la vida real. El dúo, que se conoció gracias a la serie de televisión que protagonizaron juntos y se enamoraron al poco tiempo, está en la agenda del mundo de las revistas con su relación. Sin embargo una reciente confesión hecha por Kerem Bursin sorprendió a todos sus fans y al mundo mediático, confieso que le tengo miedo a Ander Zell. Esta confesión causó gran repercusión no solo en el mundo de las revistas sino también en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que asustó tanto a Kerem Bursin? Tener miedo de una mujer elegante y gentil como Ander Zell puede no parecer lógico desde fuera. Sin embargo las declaraciones de Kerem Bursin revelan la compleja dinámica de su relación. En el contenido de este vídeo discutiremos en detalle los antecedentes de la sorprendente confesión de Kerem Bursin, los momentos tensos en su relación con Ander Zell y la fuente de este miedo. ¿Cuáles son las razones del miedo de Kerem Bursin? ¿Fue la fuerte personalidad de Ander Zell o algunos problemas en su relación lo que llevó a Kerem a esta confesión? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, necesitamos examinar más profundamente las relaciones entre Kerem Bursin y Ander Zell. Aunque la relación entre Kerem Bursin y Ander Zell se ve desde fuera como una pareja perfecta y armoniosa, tienen sus dificultades y altibajos como en toda relación. La confesión de este miedo por parte de Kerem Bursin no es sólo un signo de debilidad, sino que también revela las dificultades vividas en su relación y el fuerte carácter de Ander Zell. ¿Cómo afectó esta tensión entre los dos el compromiso en su relación y el amor que se tenían el uno por el otro? ¿Cómo influyó el miedo de Kerem Bursin en su relación? Este vídeo se centrará en descubrir el detrás de escena de la sincera confesión de Kerem Bursin. Examinaremos la compleja dinámica de la relación entre Ander Zell y Kerem Bursin, los efectos de esta confesión en la pareja y cómo este miedo moldea su amor. ¿Qué tipo de presión ejerció la fuerte personalidad de Ander Zell sobre Kerem Bursin? ¿Cómo confesó Kerem Bursin su miedo y cómo se reflejó esta confesión en su relación? Las respuestas a todas estas preguntas se discutirán en detalle en este vídeo. Kerem Bursin es un nombre conocido no sólo como actor talentoso, sino también por su sinceridad y sinceridad. Una confesión reciente que hizo reveló una vez más este lado de él. Bursin dijo, confieso que le tengo miedo a Ander Zell, e hizo una declaración que llamó la atención de todos. Entonces, ¿cuál era la verdad detrás del miedo de Kerem Bursin a Ander Zell? Esta confesión causó gran sorpresa no sólo en el mundo mediático, sino también entre los fans de la pareja. Ander Zell es un nombre conocido por su belleza, talento y elegancia. Desde fuera puede no parecer una situación comprensible que un hombre fuerte como Kerem Bursin tenga miedo de Ander Zell. Sin embargo, la confesión de Kerem Bursin revela algunas de las situaciones complejas y tensiones que viven en sus relaciones. La afirmación de Kerem Bursin de que le tiene miedo a Ander Zell en realidad apunta a algunos momentos importantes de su relación. Es posible que algunos acontecimientos entre ambos hayan llevado a Kerem Bursin a esta confesión. La personalidad fuerte y decidida de Ander Zell podría haber presionado a Kerem Bursin de vez en cuando. ¿O el miedo de Kerem Bursin era un reflejo de algunos problemas en sus relaciones? En este episodio examinaremos en detalle los hechos detrás de la sorprendente confesión de Kerem Bursin y los efectos de esta confesión en sus relaciones. Kerem Bursin admitió abiertamente por qué le tenía miedo a Ander Zell y cómo afectó esta confesión a su relación. ¿Cómo reaccionó Ander Zell ante esta confesión? Mientras buscamos respuestas a estas preguntas, también analizaremos en profundidad las relaciones de Kerem Bursin y Ander Zell. Esta confesión no es sólo una expresión de miedo, sino que también refleja las dificultades de Kerem Bursin en sus relaciones y su postura frente al fuerte carácter de Ander Zell. Kerem Bursin podría haber experimentado dificultades de vez en cuando ante la fuerte personalidad de Ander Zell. ¿Qué momentos de su relación marca este miedo? En este episodio descubriremos el detrás de escena de la sincera confesión de Kerem Bursin y los efectos de esta confesión en sus relaciones. También examinaremos cómo este miedo da forma a la dinámica entre Kerem Bursin y Ander Zell. Cómo influyeron en su amor las razones que subyacían al miedo de Kerem Bursin. Profundizando en la relación entre Ander Zell y Kerem Bursin, descubriremos el lugar de esta confesión en sus vidas. Gracias por ver el video.